Bueno chicos, aquí estamos desplegados ya en el campo de batalla para ver, bueno, para jugar, mejor dicho Este, pieles verdes contra imperio Llevo aquí unos cazadores, como veis, llevo aquí un general cazador comandando mi ejército Llevo más o menos barato, la verdad, llevo la habilidad esta de recarga del personaje este, la venganza de Stirland por aquí Milicia a defender el imperio Luego tenemos por aquí unos caballeros del imperio, unos caballeros del sol llameante Un par de unidades llevo por aquí también Luego tenemos aquí un frontline, me la he jugado un poco aquí con los grandes espaderos junto con un sacerdote y un hechicero No sé si habrá mucha infantería, vamos a ver por aquí, puede ser que me rente el haber incorporado esas unidades Y algo de lanza, los hijos de Sigma por aquí por detrás y bueno, yo creo que el ejército más o menos está equilibrado Vamos a ver qué tal, porque en el caso de que me saque un monstruo o una araña, pues igual me castiga bastante Y nada, suerte a nuestro rival y vamos a ver qué tal se nos da esta batallita chicos Bueno, ya creo que lo habré comentado por ahí que no puedo castear las replays y por eso la estamos jugando aquí en vivo Lo cual es una pena porque me permite quizá dedicar menos atención a los detalles y todo esto, pero Al final pues bueno, me tengo que adaptar un poco a lo que toca Y nada, vamos a ver, suerte para mi rival y vamos adelante con esa batalla A ver qué nos saca aquí los pieles verdes Bueno, desplegando guardia la leche Bueno, veo por ahí una catapulta de goblin voladores No sé yo si eso me gusta mucho Veo la araña de renombre Va a haber muchas cosas ocultas evidentemente, así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da Lo único que espero es que no me toque mucho la caballería En este primer combate Bueno, de los cazadores es que disparan En movimiento, eso me mola Para este tipo de escaramuzas y todo esto van, yo creo que decentemente bien Y a ver si no me estoy olvidando de nada No sé si me está dando mucho o poco Me han dado dos caballeros ahí Lo cual es malo Hechicero se me está yendo mucho Hasta separarlo No sé, me da la sensación de que debo tener goblins en la espalda Básicamente porque al no ver nada de... Vamos a sacar esta unidad de aquí, vamos a ponerla aquí Para entretener un rato a la araña Me da la sensación de tener cosas en la espalda Es una sensación desagradable Ah bueno, están llegando algunas tropas por aquí Por lo que veo Así que vamos a ver, vamos a curar Un poquito por aquí Vamos a mejor aquí Con esto La araña me ha hecho polvo ahí un poco Vamos a mover esto para acá Esto para acá Un poquito con ese... No sé si es un gran jefe goblin Que no nos caliente mucho la boca Los hijos de Sigmar los podemos colar un poco parece No sé si le podemos hacer un poco de daño ahí a la reina araña Vamos a poner esta unidad por aquí Los hijos de Sigmar van avanzando Lo cual es una buena noticia Vamos a atacar aquí un poco No sé qué tal lo está haciendo No lo está haciendo mal Uy, el hechicero, ¿dónde coño? Ah, me habrán tirado una mirada de asesino o algo Me cago en la leche Merche, me cago en la leche Me cago en la leche, Merche Que me he despistado y casi me matan al hechicero Casi me matan también a este señor No está yendo muy bien la cosa, sinceramente Las cosas como son No está yendo muy bien la cosa No sé si nos curamos aquí un poquito Aunque sea nosotros mismos Y nos ponemos un poquito En una situación un poco más cómoda en batalla Le hemos calentado Yo creo que con la venganza de Stirland Bastante bien ahí a Alguna de las cosas Pero Desde luego que me está haciendo pupita aquí Bueno, si matamos a eso No está mal la cosa El sacerdote ha ido para allá Podemos recuperarlo parece Vamos a avanzar los lanceros Tenemos que Sobre todo proteger el hechicero Que hemos tenido un descuido bastante importante Vamos a atacar esto por aquí Esto por aquí Los grandes espadres lo están haciendo decentemente bien Yo diría De momento Y En la medida de lo posible La movilidad puede ser un poco la clave de esto Vamos a ir replegando a este señor por acá Aunque es posible que me lo cacen y me lo rematen Vamos a mover el hechicero por acá A ver si podemos ir curando cosas Y este señor igual No sé si está más seguro por aquí o por allá Vamos a gastar eso No hace que no nos dé tiempo a tirarlo Vamos a tirar una curación por acá Para curar el hechicero Ojito que nos cazan Ojito que te cazan Hostia me ha tirado algo No lo puedo mover Ojito que te cazan amigo Tenemos que proteger a nuestro señor con todo eh Como lo perdamos estamos jodidos Como perdamos a ese señor eh No Uy Ahí Me ha tirado el hongo este No me puedo mover ahora Una putada Va a morir Nuestro amigo y señor Va a morir O no sé si va a morir Pero está cerca Está muerto Es un hecho Está muerto Pero bueno Vamos a ver si el imperio Puede hacer algo aquí Antre tan aciago destino Las invocaciones de la araña Está haciendo mucho daño Eso sí Eso está siendo un problema Tengo que recuperar Un poquito El terreno por aquí Los caballeros Están por aquí Vamos a mover esto por acá Esto por acá Si conseguimos equilibrar un poco la balanza Y matarle a él también su general Puede ser que tengamos Alguna acción en esta batalla Esta parece que se está Se está cagando un poco los pantalones El general enemigo también Vamos a ver si podemos equilibrar aquí un poco el combate Ahí estamos Los cazadores me están yendo bien Realmente Los cazadores desde luego Están siendo una buena batalla Con los cazadores Desde luego La gananza de Stirland me preocupa Porque es mi tropa mejor de perforación De corazas Y está un poco bajita ya de vida Pero bueno Mi caballería ahora mismo También es bastante importante Vamos a ver si podemos Hacer un poco de daño a la araña Con los cazadores todavía No sé cuánto les queda a esas arañas De De seguir ahí peleando Pero me están fastidiando Bastante A ver si podemos regenerarnos aquí otro poquito Es que me gustaría disparar con la venganza de Stirland A la reina araña Pero no puedo Me está jodiendo bastante eso Ok vale Vamos a disparar ahora Ahí Y en cuanto tengamos otra curación Pues otra curación al canto Vamos a ver Quedan pocos caballeros Eso es lo malo Pero me queda mucho lancero también Hemos recuperado aquí la venganza de Stirland Lo bueno es que disparan en movimiento los cazadores La verdad que me están saliendo bastante bien esta partida Porque disparando en movimiento Lo están haciendo genial Honestamente Bueno vamos a ver si podemos A ver cazadores Cazadores Grupo 1 aquí Ahí nos ha capalmado Pero ha palmado algo Vamos a ignorar un poco a los tíos esos Ah ya está muerto de hecho No sé que hay por ahí Bueno hay jinetes de araña por ahí Vamos a seguir moviéndonos así un poco en bloque Bueno de todas formas la batalla está siendo bastante chula la verdad Vamos a entretener eso si podemos un poquito Y seguir presionando por aquí A ver si puedo meter en la siguiente cura esto Ahí está Vamos a meter en una cura ahí No queremos que nos flanqueen por aquí así que A ver si podemos castigar ahí un poquito a la Arañita Tiene algo de ventaja de movilidad Y eso quizá me puede dar muchos problemas en el final de batalla Y mucha ventaja de movilidad con respecto a mí Uy no 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 ¿Qué haces hijo mío? ¿Por qué he tirado eso para adelante? Vamos a ver si matamos eso Para la venganza de Stirland no la quiero perder Es que las arañas me están jodiendo muchísimo las invocaciones Me ha tirado la mierda esta del Rampage El Rampage me está jodiendo ahora El longo ese Yo no sé si Lo raro es que me ha dado tiempo a tirar la magia Eso sí Es un poco raro eso Que estoy un poco apelmazado No sé si esto hará Bueno de hecho aquí no va a hacer mucho esta habilidad Sinceramente No debería hacerla Que ha muerto ese tío Bueno quizá sí que ha hecho Va a morir nuestro hechicero de Jade Casi seguro Se nos está Dando una terror bomba aquí brutal Los cazadores no sé muy bien por qué están huyendo Está siendo muy rara Desde el punto de vista del liderazgo de esta batalla Está siendo muy rara Pero bueno Victoria para el imperio chicos Victoria para el imperio La verdad que Ha sido una batalla bastante igualada Bastante interesante Ojalá pudiera castear en En repetición Es cierto que Me esperaba a lo mejor Algo más por la retaguardia Me ha tirado De ser alguna mirada asesina El hechizo de Jade Ya está a punto de perderlo O también Él me ha capturado muy fácilmente Y muy hábilmente Yo creo que ha estado muy atento Y me ha capturado el general cazador De una manera Muy correcta La verdad que aprovecha muy bien Esa situación Y Bueno la caballería ha estado bastante bien La caballería pesada Creo que se le ha atragantado mucho A él Y su caballería ligera Sin embargo Me ha hecho Yo creo que bastante buen daño Lo que pasa que El núcleo duro de mi ejército Le ha costado bastante Los grandes espaderos Creo que se le han atragantado un poco Y los cazadores Yo creo que han dado Un buen rendimiento Teniendo en cuenta Que además El general cazador No ha invertido muchos puntos en él Creo que ha estado por debajo Incluso de los mil puntos Yo creo que ha sido Una buena participación En cualquier caso Fijaos sobre todo En el tema de la habilidad Del hongo del caudillo Que Te hace perder el control En el momento en el que Estaba muy bajito Debido al cazador El general cazador Me ha tirado los hongos Y no he podido Destrabarlo del combate Y yo creo que ahí ya Me lo ha rematado Muy muy hábilmente Y también seguramente La habilidad esta Del gran jefe goblin Me ha hecho bastante daño Pero bueno Good game Por parte de Darkplace Y nada Muy buena batalla chicos Bueno chicos Vamos con otra batalla Aquí en vivo Hacemos aquí a nuestros Hombres lagarto Vamos a ir con la calle El rabundo Que tiene El miasma de desesperación Tenemos aquí unos Crocs y Igor sagrados Un carrito grande De infantería Llevamos aquí Bastante número Y Bueno Unos terradones Llevamos también Las manadas de caza De razordones Que yo creo que es Quizá una de mis Grandes dificultades Ahora de confeccionar Así que vamos adelante A ver que nos traen Los Pieles verdes En esta ocasión Este es el Bueno El Gran Chaman Goblin Este del Como se llama este El joder Es que no me va a salir El altar de Araña O no se que Se llama Voy por aquí Un par de gigantes Orcos negros Una build aquí Bastante dura Creo yo Se nos está yendo aquí Un poquito A la microgestión A ver si soy capaz De redireccionar Un poco las cosas Bombas estas No se que tal Lo hacen contra No se si contra Orcos negros Me interesa tirarlo Honestamente No ha estado mal Hostias Se me ha ido totalmente La olla Con esta gente Y aquí desde luego Joder Que batalla estoy haciendo Macho Que batalla estoy haciendo La virgen Vamos por aquí Hostia La conga Todas las unidades Madre mía Que desastre Que desastre Señores Vamos a retrasar esto Esto no lo vamos a llevar Para acá No se si puedo utilizar Alguna habilidad De Nakai Aquí para tratar De castigarle Al Señor ese Estoy Bastante jodido Con las Cazadoras estas De salamandra Soy capaz de Y la verdad que Nakai Está palmando Contra el gigante De una manera Terrible Chavales También es verdad Que está ahí Está cerca El El señor ese Me está fastiendo Un poquillo Let's go Ahora si podemos Disparar un poquito Con este señor Corre Nakai Utiliza el escudo Del chamán Bueno bueno Este sitio Me gusta más Para pelear un poquito Ya Vamos a dejar Ahí un poquito Esa situación Vamos a ver si Podemos matar A los chamanes Porque mal Empieza la partida Chicos Empieza horrible Más o menos El 50% De la vida De su general Eso es quizá La mejor noticia Para mí Vamos a ver Si soy capaz De Vale Eso está guay Vamos a ver Si eso aguanta Un poquito más Por aquí Una carga Por aquí Vamos a ver Si cortamos Joder ¿Te quieres? Dejar de Me está costando Manejar A las Fucking ¿Cómo se llaman Esas? Joder con las Movidas estas Tío Soy incapaz De controlar La bien Aquella es que Tampoco me interesa Que esté tan expuesto Si os soy sincero Eso es un goblin No, eso es un orcón negro No voy a haberlo tirado ahí Pero bueno Ya está hecho El daño Así podemos Matar algo Con esta mierda Vale Necesito que vosotros Persigáis a este señor O al menos Que lo matéis Vamos al combate Chicos Let's go Podemos remontar esto Vámonos Vamos a ver cuánto daño Hace esa mierda No mucho Tenemos sangre fría La vamos a necesitar Esto por aquí El gran jefe goblin Número uno Se ha ido Vamos a ver si matamos El otro Vamos a hacer esta mierda Parece que el general El ejército enemigo Se ha pirado Pero Tenemos a Nakai Que la verdad Que lo está pasando mal El pobre Vamos a tirar esa mierda ahí Está pasando mal El doble gigante Nos está haciendo mucho daño Sinceramente Pero Si pudiéramos quitarnos A este señor Tenemos la sangre fría Por aquí disponible Vamos a cortar La trayectoria de eso A ver si le podemos Meter una dentellada ahí Que nos va a matar Al final él Lo estoy viendo Está jodido La cosa para Nakai ¿Podrá Nakai resistir Hacia tan Hacia Godestim? Vamos aquí Varias unidades Sin mover Vamos a moerlas por aquí Vamos a moerlas por acá Esto por aquí Nakai lo está pasando Jodidamente mal Honestamente Nuestro chamán Está sin magia Lo cual es bastante Negativo Se nos está jodiendo Se nos está jodiendo el chollo Con Nakai Vamos a ver si podemos salir De aquí Por favor Vale Que sea un poquito Para poder disparar Sacrifiquemos esa mierda Por favor No Nakai No mueras Puta madre Bueno chicos Pues parece que Nakai Parece que Nakai No No nos está funcionando bien Me dicen que no No, no Pero no Nakai No 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 por favor Nakai no No vayas a por el gigante Que está entero de vida Por favor Atacadlos Salvad de la vida Vuestro general No, voy a morir ya Bueno Era Complicado El asunto Nakai no nos ha funcionado Demasiado bien He de reconocer Nuestro rival ha jugado bien la batalla Yo, hombre Es verdad que al principio He entrado bastante mal en la batalla Eso también Influye, ¿verdad? Pero Bueno A ver si somos capaces Al menos de tirar el gigante Estaría guay Honestamente Como un detalle ¿Podemos recuperar a Nakai? No sé ni dónde está Está aquí, vale Igual le podemos recuperar, ¿verdad? Oh Hemos tirado un gigante Con nuestro Poder De Oye, pues al final Quizás de las mejores cosas Que he empezado mal He de decir con ello He empezado bastante mal Con las Como se llaman estas Pero Pero oye Al final Ha sido de las mejores cosas Que he sacado al final Creo que ha sido Lo que más daño ha hecho De mi ejército Al ejército rival Entonces En cierto modo Tampoco me voy a quejar De su rendimiento Se ha faltado quizás Algún monstruo Algún dinosaurio grande Para Quizás Lidiar con los gigantes Aunque bueno Al final Si no te metes un par A lo mejor un par de carnosaurios O algo así Si te metes algo intermedio Generalmente Pues Si te metes un monstruo Al final los gigantes Te van a palear igual Además hay que tener en cuenta Que había una araña más O sea que Era difícil Con un solo monstruo Igualar las cosas O a lo mejor Un terrorosaurio Pues sí Podemos ir moviéndonos Y tal Y haciendo Mucho desmadre Pero claro Tengo que reducir mucho El ejército Y demás Y yo pensaba sinceramente Que Nakai Lo iba a hacer mejor Contra El gigante Al principio Del combate Yo pensaba que iba a estar Un poquito más solvente ahí Porque luego al final De la batalla Es más lógico Todo lo que ha pasado Pero al principio De la batalla Me ha Sorprendido un poco Para mal El mono de Nakai Y Luego también Es verdad Que he estado muy mal Con la caballería En el flanco derecho Me he despistado He tratado de salvar A los razordones Joder Que nunca me sale El nombre Y Y bueno Pues Me he despistado Totalmente del flanco derecho Y la he palmado La partida Pero bueno Igualmente bien jugado Y Nada chicos Pues ahí hemos visto Ahí un poquito Yo creo que tiene Un poquito de liderazgo El principal problema De este señor Yo creo que es El escaso liderazgo Que tiene Y Y la verdad que Para haber estado Relativamente cómodo La batalla La verdad que Ha tenido momentos Un poco titubeantes Y Y problemas incluso En la batalla El doble Gran jefe goblin Ha estado bastante bien Sin duda Desde luego